Hoy voy a hablar de los animales que son seres vivos, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pueden vivir en la tierra y en el agua. Según su alimentación, los herbívoros comen plantas, los carnívoros comen carne, los ovnívoros comen plantas y carne. Según su reproducción, los vipíparos salen del vientre materno y los vipíparos salen del huevo. ¡Suscríbete al canal!